¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto, qué gusto que nos acompañen. Hoy transmitimos desde las instalaciones de la Expo Guadalajara. Cómo hemos disfrutado de Guadalajara. Y ahora empezaremos a disfrutar de este que es un eventazo, el Jalisco Campus Party 2017. Hoy empieza, termina el domingo y estamos hablando del mayor festival del mundo en creatividad, innovación, ciencia, emprendimiento, tecnología. Ha tenido ediciones exitosas en Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, Inglaterra y por supuesto México. En esta ocasión los temas todos muy interesantes, inteligencia artificial, marketing digital, multimedia, desarrolladores, emprendimiento, gamers, realidad virtual, drones, makers, las mega tendencias en tecnología. Además el Hackathon 2017 que reúne a programadores, a especialistas en tecnología de la información, a gente con grandes ideas para presentar proyectos que colaboren a la solución en temas de salud, de educación, de alimentación. No puede faltar, claro, el Talent Network que permite ubicar y vincular a los jóvenes con talento con el sistema empresarial. Todos estos jóvenes que ya durmieron aquí en un campamento masivo espectacular, bueno, pues están aquí para compartir su talento, para ser detectados, para vincularlos con los empresarios y para hacer sin duda una diferencia. Es Campus Party aquí en Jalisco. Campus Party regresa. Es la cuarta ocasión consecutiva que se realiza el Jalisco Campus Party 2017 en la Expo Guadalajara. Del 5 al 9 de julio, 25 mil campuseros se darán cita en la capital del estado de Jalisco para poder participar de las miles de actividades que estarán a su disposición. En esta ocasión, 12 mil jóvenes podrán acampar en tres diferentes zonas de camping. Serán más de 1,500 horas del Jalisco Campus Party 2017, repartidas en 20 conferencias, 13 talleres, 3 paneles y 52 horas de contenidos. En el Hackathon World Record Guinness se otorgarán 400 mil pesos en premios para las ideas que ofrezcan mejores soluciones a un problema a través de la tecnología. En la edición del año pasado se lograron más de 700 vinculaciones laborales y para este 2017 se pretende superar las 2 mil ofertas de trabajo para vincular el talento con las empresas e instituciones de gobierno que buscan desarrollar la innovación y la creatividad. Este año, el gobierno del estado de Jalisco otorga un total de 4 mil becas a jóvenes de educación superior con altos promedios, ganadores de competencias de robótica, matemáticas, ciencia, emprendedores y miembros de comunidades tecnológicas. La edición del Jalisco Campus Party 2017 se resume en números así. 5 días, 1,500 horas de contenido, 25 mil campuceros, 3 zonas de camping con capacidad para 12 mil jóvenes, 11 escenarios temáticos, 40 workshops, 600 comunidades, 300 universidades participantes, 200 startups de éxito y 800 media partners. Al aire con Paola, Karina Cuevas.